Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal y hoy os prometo que viene una de esas películas que es una auténtica fantasía. Es una auténtica locura y no podría estar en otro sitio que en la vieja confiable. Por supuesto estoy hablando de la plataforma Netflix que estrenó el pasado día 1 de noviembre una película llamada Encierro. Y no hay ningún encierro, pero lo que sí tenemos es una película maravillosa, espléndida, que yo no quiero que la saquen en 4K, quiero que la saquen en vinilo para poder disfrutarla todavía más. En serio, si no pensáis que estoy diciendo la verdad, quedaros porque vais a flipar. Así que antes de nada, que entre la intro. Pero antes como siempre de empezar el vídeo de hoy, dejadme deciros varias cositas. Y si tú tienes cara almorrana, cara alcachofa o cara lechugina, suscríbete a este canal porque en este canal regalamos sexualidad extrema. Y no lo digo yo, lo dicen los científicos de la ciencia y que 98.300 millones de personas que se suscriben a este canal son mucho más sexys. Y si no te dan las cuentas, ¿por qué dices cómo puede ser posible que digan 28.000 millones si solo tiene 3.000 suscriptores? Eso es porque eres de letras, eres tonto, tonta o tontique y además no entiendes el sarcasmo. Pero si te suscribes inmediatamente a este canal, recibes en exclusiva un precioso y preciado besito en el culito. Y ahora hablemos de la película Encierro, Locked In, una película dirigida por una persona que, lo siento, no he buscado quien la dirige, pero vamos, para la pista que ha hecho, mejor no darle mucho protagonismo porque vaya película se ha cascado. ¡Increíble! ¿Sabéis el típico culebrón que no tiene mucho sentido, que hay un montón de tramas que no van hacia ningún lado y que por encima tiene sobredosis de flashbacks? Porque en esta película, si juegas al juego del chupito, por cada flashback que hay, acabas en coma etílico antes de 5 minutos. Porque os puedo asegurar que esta película tiene frivolité de flashbacks. Así que, para que tú te la ahorres, yo que ya la he visto, te la voy a contar enterita y así, por lo menos, nos echamos unas risas. A ver, y la película empieza con una mujer convaleciente en cama en lo que ha parecido un atropello y antes de que la mujer pueda decir, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos el primer flashback de 5 semanas antes y esa mujer sigue en cama convaleciente. Dices tú, bueno, estamos empezando fuerte, pero nos sirve para presentarnos a la protagonista y antes de que te des cuenta, ñic, flashback, 13 años atrás, para que conozcas a los personajes principales ahora de niños, que son, eso, dos chavalillos que se tienen mucho cariño, que están al cargo de Funky Jensen, que si no la conocéis era Jean Grey en X-Men y ahora es Jean Botox en esta película y antes de que puedas decir, ¿qué está pasando de nuevo? Ñic, flashback, 3 años antes, donde vemos a los protagonistas ya casados y siendo, vamos, adultos. Y dices, madre mía, frivolité de flashback, ¿pero qué está pasando aquí? A ver, y la historia es más sencilla que jugar al parchís. Es el heredero de una gran fortuna, se casa con la chica, que son estos dos niños que os he presentado hace un segundo y Funky Jensen era la que se había casado con el padre del chaval, pero claro, al tener un hijo se lo había dejado todo a él y ella cumple la función de madrastra. Pero claro, el chaval está enfermo y su mujer barra enfermera, pues está hasta las narices de cuidarlo, porque aparte él es bastante exigente, y ahí entra nuestro personaje estrella, el doctor Horny, el doctor que está aquí para hacer bailar a las ladies. Aquí está, él hace que nuestra protagonista tenga las bragas en llamas. Y él está, vamos, con la pirula como el mástil de una bandera. Todo el rato están flirteando y evidentemente, pues, hacen el amore. Claro, nuestra adúltera protagonista encuentra el mejor sitio para echar un pinchito y es en un gronero con toda la paja ahí, que no puede ser más incómodo, pero cogen y sueltan rienda a la pasión en un polvo totalmente descafeinated. Pero no os preocupéis, esto todo nos lo han contado, ¿a que no sabéis con qué? Con un flashback. Pues en otro flashback, Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, resulta que nuestra adúltera protagonista y el doctor Horny deciden que la mejor manera para pasar juntos toda su vida es matar al marido enfermo. Y que deciden dar un paseo en barca, ya que este enfermo no sabe nadar ni sabe hacer nada en la vida, salvo estar enfermo. Entonces, vuelca la barca y el doctor Horny, que es un puto psicópata, pues lo lleva al fondo y consigue ahogarlo entre múltiples sufrimientos del enfermo o enfermísimo, que no nos importa en absoluto. Y claro, tú dices, vale, esta es la típica película en la cual unos personajes se convierten en asesinos y no tienen redención. Pues Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, de nuevo, porque resulta que el doctor Horny ahora tiene una relación amorosa con Jim Botox. ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Pero desde cuándo? Pero no tiene ningún tipo de sentido. Pero da igual, aquí hemos venido al despiporre y te lo pasas muy guay. Bueno, pues ya en el flashback permanente con doble giro de tirabuzón, resulta que ahora Jim Botox y el doctor Horny quieren matar a la adúltera protagonista. Y dices tú, ¿cómo hemos llegado ahí? Nadie lo sabe, es tal viraje de guión que no entiendes qué están haciendo los personajes en este preciso momento. Y mientras el doctor Horny tiene un tenedor clavado en la mano, Jim Botox y la adúltera protagonista empiezan a pelear con una escopeta de por medio. Y veréis que esto no tiene ningún sentido cuando de repente volvemos al presente para contarnos que la enfermera que ha escuchado toda esta historia ha llegado a la conclusión de que Jim Botox no quería matar a la protagonista, sino quería protegerla del doctor Horny. ¡Mamma mía! Esto es fumárselo en pipa como no he visto nunca en mi vida. ¿Pero qué me estás contando? Si antes de disparar al coche estaba apuntando a la adúltera protagonista, no quería salvarla, quería matarla. Pero bueno, ¿pero esto qué es? No tiene ningún sentido. Han escrito páginas de guión y se han olvidado de los personajes de los que estaban pensando minutos antes. ¿Pero qué me estás contando? Pues resulta que ya en el presente, tanto la adúltera protagonista como el doctor Horny se llevan a Jim Botox a casa para matarla. ¿Por qué? Porque son idiotas. Porque pueden hacerlo en el hospital fácilmente, pero deciden que no, que mejor en casa. Y como ahora la protagonista sabe que Jim Botox no quería matarla, sino que quería cuidar de ella, ¿sabe Dios por qué? Cuando la estaba apuntando con una escopeta para dispararle, pues decide que es la mejor manera de arreglar las cosas matando al doctor Horny, que este ya era malo de por sí. ¿Perdón? Pues sí, lo mata con un cuchillazo y ya en el vigésimo quinto tirabuzón con 25 flashbacks anteriores, que yo ya no sé ni quién soy, llega la enfermera Sherlock Holmes, que lo ha deducido todo sin ningún tipo de motivo, ni por qué, llega a la casa, la plata le dice ¿Qué vas a hacer ahora? Y dice, pues no sé, y yo tampoco sé qué quiere contarme esta película, pero acaba así. Y estaba aplaudiendo con las nalgas. La película despiporre del año es una locura, es una mamarrachada, es un culebrón, pero me he reído como en pocas, como pocas veces he visto, la verdad. Y bueno, que esta película ya la tenéis en Netflix desde el pasado día 1 de noviembre, que está en tendencias. Yo he visto esta película porque está en tendencias, en número 2, y la gente aplaudiendo con las orejas y yo con las nalgas. No puede ser para menos. La película más absurda, una de las películas que menos sentido tiene de lo que he visto yo a lo largo de este año, pero vamos, la risa es que me he echado, estaba flipando, no podía creérmelo, nada tiene sentido, es un guión escrito por alguien que ha consumido unas sustancias bastante ilegales y la ha vendido hasta Netflix y Netflix ha dicho dámelo que yo lo quiero. Una peli que no querrían ni en Antena 3 un sábado por la tarde, pero Netflix por supuesto que sí. Si queréis, partiros la caja, de verdad, tenéis que verla. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. si os ha gustado dais un like que yo lo vea o suscribís por favor para llegar a alguna cifra en concreto y va a aparecer por aquí nuestra canciller Lady Halen que ella no ha visto la película pero me ha visto a partir de la caja y simplemente por eso debería darle una nota positiva. Pues un 8 en risas. Un 8 en risas, un 3 en coherencia. Así que no me enrollo mucho más, despidiré yo como tú sabes. Siempre sexys, nunca insexys. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.